La Biblia dice en Lucas 21, 25, comienza así, entonces habrá señales en el sol. Ese rey astro que nos ilumina durante el día y refleja sus rayos sobre la luna durante la noche, la Biblia dice que en los últimos tiempos habría señales en el sol. Cierto comportamiento que nos estaría alertando acerca de la proximidad y la inminente venida de Jesucristo.